Hola, hola amigos del canal de la tienda de Juanca. En el día de hoy les voy a enseñar a descargar videos de Instagram desde Telegram. Vean este trucazo, no se lo pierdan. Van a entrar a su Telegram y van a darle al Saver Bot. Le dan click. Y luego le van a dar en la parte de aquí abajo, Start. Seleccionan un lenguaje, en este caso voy a escoger inglés. Y en esta parte deben meter el link del video de Instagram. Supongamos que este sea el video. Supongamos que este sea el video, le van a dar click aquí. Le dicen copiar enlace. ¿Listo? Van a ir a su Telegram y le van a dar click derecho. Y pegar. El enlace del video de Telegram. Le vamos a dar Enter. Y ¿qué está haciendo acá? Está descargando el video directamente de Instagram para que ustedes lo puedan ver. Y aquí ya lo ha descargado en su Telegram. Ya solo tienen que darle click derecho, guardar como. Y lo guardan en su PC. Aquí ya podemos ver que quedó grabado el video de Insta1. Y le di click ahí y ya quedó descargado. De esta manera ya podrás descargar cualquier video de Instagram. Entonces si te gusta este video, dale like y comparte. Y suscríbete a nuestro canal en YouTube de la tienda de Juanca y en TikTok y en Telegram. Chao.